Hoy ninguna de las dos precandidatas a la presidencia tuvo actividades públicas, las dos se dedicaron esencialmente a difundir mensajes en redes sociales. Claudia Sheinbaum publicó videos con sus logros cuando gobernó la Ciudad de México, habló de aumento de inversión, de la reducción y digitalización de trámites, de la creación de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, en fin. Xochitl Galvez difundió un video donde una vez más criticó al presidente López Obrador, su objetivo parece ser en este momento de campaña, hoy lo criticó por la intención de eliminar los organismos autónomos, lo que dijo ahí el presidente. También publicó imágenes de sus recorridos por Colima, San Luis Potosí y una fotografía de su visita a la Basílica con motivo del 12 de diciembre. El magistrado Reyes Rodríguez difundió un artículo horas después de presentar su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral Federal a partir del 31 de diciembre. Escribió, mis votaciones no tienen color ni partido, las sentencias hablan por mí, cualquier señalamiento sobre mi imparcialidad y mi función como magistrado debe hacerse con sentencia en mano, cada uno de mis votos pasa el examen de la congruencia y el estricto apego a derecho.